El mundo está lleno de falacias que hoy vamos a destapar. Periodistas, anuncios publicitarios, programas de tertulia o incluso nuestros políticos exponen argumentos falacios. El mundo está lleno de falacias que hoy vamos a destapar. También como hija de Vanessa. Ese trámite sencillo para una pareja heterosexual se complicó en el caso de este matrimonio de lesbianas. Al toparse con el juez Cerín Calamita se encontraron con trabas como este auto que vamos a recordar a continuación. Decía el auto, el magistrado pidió una evaluación psicológica del perjuicio que le podía causar a la menor tener como madres a dos lesbianas. En él formulaba preguntas como, ¿no es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa? ¿No es un derecho del menor el ser insertado en una familia normal compuesta por dos personas de distinto sexo? Vamos a volver a escuchar a Mariano Rajoy, que hoy ha dudado de los riesgos derivados del calentamiento de la atmósfera, pero no porque sí, no, sino porque se lo ha dicho su primo que es catedrático. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo, oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. En fin, nosotros no podemos discutir una argumentación así avalada por el primo de Rajoy, pero aunque no tengan el nivel de su primo, Rajoy debería considerar a sí mismo el punto de vista de los 2.500 miembros del panel de la ONU, que en febrero de este año presentaron un informe en París. Por la mañana preparo el desayuno para Valentino. Sé muy bien qué necesita para un desayuno ideal. Fruta, leche, pan y naturalmente... ¿Buscabas esto? Pero mira que eres rápido, ¿eh? Sí, lo intento. Y como decía, en un buen desayuno no puede faltar Nutella. Nutella. Con todo lo bueno de la leche y sus avellanas seleccionadas, te da la carga y el optimismo para empezar bien el día. ¡Venga, vamos! Pero despacio, ¿eh? Un producto 10. El mejor con diferencia. Insuperable. Miles de mujeres como Sara recomiendan el nuevo Repara y Protege de Pantene. Repara hasta el 90% del daño visible. Adiós. Amén.